Hola amigos que tal El dia de hoy quiero presentarles a Pandora Esta bebe es la nueva integrante de la familia Memo Bulls Es una Bulldog ingles de aproximadamente dos meses y una semana Es este color blue con blanco Y pues este Esta muy bonita la verdad Y ella es la nueva integrante de la familia Pero este, bueno el video es a razón de que La vez pasada cuando llegó Reina a la casa Les comenté que todo perro adulto o cachorro incluso Cuando viene de otro lugar Pues tenemos que tenerlos en cuarentena Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita con Pandora Este pues va a estar en cuarentena Pero aquí la cuarentena no es tanto Porque me preocupen mis perros adultos Sino quien más me preocupa es ella Porque por la edad que tiene todavía no tiene el cuadro de vacunación completo Hasta ahorita nada más trae dos vacunas Entonces el día de hoy la desparasité Tengo una desparasitada porque también traía dos desparasitadas Y por lo regular yo a esta edad ya las tengo con tres desparasitadas Entonces las desparasité Pero pues va a estar ahorita Siete días más o menos Este bueno de hoy en ocho Le voy a poner su tercer vacuna Pero pues es para observar Que no presente síntomas como les dije la vez pasada De alguna enfermedad O algo así Y cuando le ponga la vacuna tampoco significa Que ya porque ya tenga la tercera vacuna Ya la voy a juntar con mis otros perros Aún así Pandora va a tener que cumplir con su cuarentena De unos veinticinco o treinta días Separar los perros Y luego ya de poco a poco la voy a ir juntando con este Con los demás Pero pues primero así castigada unos días En cuarentena Pues bien amigos Este espero que el contenido que estamos subiendo Les vaya siendo de su agrado Que les esté sirviendo Y ya saben compartan Denle like a los videos Y la verdad es que se las quería presumir Pero bueno Como siempre ya saben Aquí estamos a la orden Gracias por ver el video Gracias por ver el video